Alfredo García fue detenido por miembros de la Policía Nacional al presuntamente ser descubierto robando plátanos. El detenido alega estos se les fueron dados luego de que ayudara a trabajar al propietario. No, el plátano me lo dieron, ellos me hallaron en el camino y yo les dije que eran míos y me dijeron que no, que son robados. ¿Quién se lo dio? Me lo dio un señor y yo me lo gané caigando para allá con él. Estaba mudando unos animales y me dijo, quédate aquí trabajando conmigo. Yo les dije, pues está bien, yo voy a ayudar a caigarlo en el caballo porque usted me dé un par. El detenido que no tiene un historial delictivo, según explica, se encuentra a disposición de la uniformada para los fines del lugar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.